Muy buenas a todos, hoy les traigo la mejor clase de la RPK En este caso veréis que es el modelo cinta de peligro del Warzone, pero bueno, es la RPK de toda la vida Y me gustaría empezar por la culata que pondremos que será la culata ProLight TL3 Que he estado probando entre esta culata y esta, y la diferencia es absurdamente innotoria O sea, no vais a notar el retroceso, o sea, lo vais a notar el retroceso, prácticamente el mismo en ambas culatas Lo que notaréis es que esta última culata apuntarás mucho más rápido, lo que la hace una maravilla de culata Así que yo pensaba que esta no tendría que dar tanto, o sea, tendría que dar más control de retroceso Y no es el caso, así que al final me he quedado con esta porque nos da más movilidad Luego, contando que es una clase para Warzone, pondría la X4, que está muy bien, es muy limpia Y aparte me gusta como le queda con el modelo Luego usaríamos el cañón más largo de todos, que nos daría alcance de daño Velocidad de movimiento, precisión al disparar desde la cadera y velocidad de las balas Eso sí, iremos más lentos que una mula cargada Pero, nos gustará matar de lejos, lógicamente Y luego usaríamos el silenciador, que por lo que he estado probando este ha sido el que más me ha gustado El Polar Fire S, que nos da silenciador de sonido, velocidad de las balas, alcance de daño y suavidad de retroceso Una maravilla de silenciador Luego usaríamos la empuñadura de bloqueo 40 Que para mí es de las mejores que hay Esta o la F-TAC, creo que se llamaba No, aquí la F-TAC Esta o esta, pero en esta arma me gusta más la empuñadura Y ya pasaríamos a ver cómo va, porque prefiero a mi gusto de juego La RAL, que ahí lo he estado probando, ves el retroceso Y es con unas 45 balas Llega del centro aquí Con ambas culatas Así que vale la pena esta, que es mucho más rápido Y como veréis Sin controlar el retroceso prácticamente nada O sea, no se mueve mucho Sobre todo, se puede controlar el retroceso bastante bien Pero, como tiene más retroceso que la RAL En esta sí que me gusta ponerle una por 4 Porque es mucho más cómodo Ver a dónde estás disparando Porque la RAL, tú apuntas con la mira de hierro Y es que casi parece un rayo láser Pero ojo A mi gusto Entre Time to Kill Movilidad Y todo en general Me gusta mucho más la RAL Pero esta sí que entiendo que esté en el meta Porque es que No creo que es normal que tú metas Estas rafaguillas Y te has cargado hasta el del final Que sí que noto que esta tiene más daño de Tiene más alcance de daño Pero aún así A mi gusto, por movilidad Me gusta más la RAL, eh Pero que también deja No deja mucho que desear Porque es buenísima Que por algo son Las dos armas del meta La RPK Y la RAL Así que Espero que os haya gustado la clase Y si os ha gustado Dar like Y suscribiros Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Chao, chao